¡Suscríbete al canal! 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 ¡Alevanta, Miku! No, por una me la sopla bastante. Pues eso, ir recolectando porque... O sea, suele haber cuatro tipos de gemas. No cuatro, no cinco. A ver, la mayoría se pillan superando el nivel recolectando gemas de estas, que es lo fácil. Se pueden pillar tres así. Y es lo más sensato para ir superando cada uno de los niveles. Y ir recolectando gemas de estas, aunque te maten doscientas veces es lo mínimo. La cosa es recolectar, 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 recolectar. Sus, 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 te recolectar. Y la otra es pasarte el nivel sin que te maten mucho. Que eso ya es, se podría decir que es lo difícil. Cuidado... No sé si, no sé si, no sé si. ¡Muy bien! ¡Un beso de un desierto! ¡Por la que este diferencia es lo único más! ¡Todos de los huevos! ¡Tiempo! ¡Vuelvo! 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 ¡Oh, oh! ¡No me mates! ¡Cabronía! ¡Maldita! ¡Maravita! Pues eso, como veis es... Superar un nivel sin que te mates mucho es difícil y más la primera vez. Así que lo más sensato es ir a por recolección de gemas. Aunque bueno, tampoco hace falta pillar... Demasiadas estrellitas de estas para... Para poder desbloquear los niveles al final. Tampoco hacen falta... No hacen falta mucho. La verdad es que... ¡Qué bien! ... 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 ¡Gracias! A ver, ¡Niun! Niunm... Esto para... ¡Ah, dale! ¡Amigo! Ya necesario. ¡Ah! Voy a ir a un chaquete. Me he cojado tardísimo. Pues nada, repetidlo todo. Está desbloqueado. Bien. Bravo. Bueno, y hasta luego, cabrón. Y como odio esto. Esperamos que esto dure. Como aquí, un carajo. Uy, ¿a dónde ha ido? Todo flechadísimo. Ven a por mí. Me voy. Me voy. Pues nada, ya va a estar a por aquí. A algún lugar. Me voy. 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 Oh, esto es fredo, voy a ver, voy a dejar que toca a vos, un pulpo, ah, nada más, si caiga el agua muere, ah, que divertido, oh dios, oh dios, vale, los tentáculos no los puedes tocar, guau guau, y como se le hace daño Ah, vale, si el pisoteo, no, venga, venga, si el pisoteo se hace cambio de esto, también. Joder. Y de primeras no se ni como hacerle daño al pultico, así que, vamos bien, vamos bien. Se parece cuatro tentáculos. Esta es la zarpa tonta, vale, la zarpa tonta hay que pisotearla. Si pisamos la zarpa tonta, la hacemos daño. Vale, 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 vamos a pegar otro tento. Este, en esencia, parece mucho más simple que el primer boss, que era Hansel y Gretel, presión gusanesca. Aquí solo parece que es cuestión de ir cambiando de plataforma y ya está, no tiene más misterio. Vale, está la... La puta, las caes al agua. Ahora son seis, bójate los huevos. Bójate los huevos. La segunda zarpica rica que va a sacar el bicho. Segunda vez que se la pisamos. Me hace gracia eso de que tengo una chidita ahí. Bueno, ahora volvemos cuando me lo cargue. Bueno, ya está. Castillo completado. Me llevo dos por recolección de joyas y hemos matado 29 veces. Bien. Ya está. Bien. No, horrible. Bueno, en el siguiente vídeo seguiremos con... Montaña, nube suave. Hasta ahora. ¡Jai, jai!